¡Suscríbete al canal! 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 o sea igual no está, igual es como el agua vital de allá, está como ese valor, por ejemplo una Red Bull 5.990, 1.050 pesos chilenos, igual está como, parece de hecho la Gatorade que también está ahí, 1.050 pesos chilenos también, ese igual está como el mismo valor, de hecho allá debe salir 1.100 en un servicio entre, bueno el supermercado también, hay hartas aguas de variedad, cola román, sweet pepper, no sé cómo se pronuncia, la sweet pepper, mira por ejemplo una bebida Coca-Cola de litro y medio, está a 4.590 pesos colombianos y vienen siendo 800 pesos chilenos, o sea también está barato, bueno por eso les digo, estamos en un jumbo, que en un jumbo, por lo menos en Chile evidentemente son un poco más elevados los precios, que en otros países, igual quiero buscar, ver otro supermercado y todo, para ver realmente la diferencia, por ejemplo, veamos el alcohol, un whisky Red Label, Jenny Walker, 67.990, son 11.932 pesos, porque yo no consumo alcohol, díganme usted acá abajo, si encuentran que el valor está bien, según yo está, sí, podría estar un poquito más barato que en Chile, ah por ejemplo ya, el Jack Daniel está a 119.990, cualquiera de sus sabores, esos son 21.000 pesos chilenos, creo que igual está un poco más barato que allá, pero por ejemplo nos pasó que el otro día compramos una botella en el hotel, y nos salió como, no, en un bar, 20.000 pesos chilenos, o sea igual estaba barato, porque comprar una botella en un bar, en un pub, en una disco, siempre es mucho más caro, te triplican el valor, entonces consideré que no estaba tan caro, lo que sí no veo, que me llama la atención, son como los letreros, por ejemplo los típicos letreros que están agarrías, que diga pasillos, o sea, arroz, tallarines, etc., como que no veo ese, llegamos al pasillo de los arroz, de los tallarines, los fideos, por ejemplo la maruchan, ¿quién no se ha comido una maruchan? está a 5.000, 5.190, que son 910 pesos, sí, igual está parecida al supermercado allá, por ejemplo, no sé, a un Walmart, un líder, no es tanta la diferencia, o sea, los tallarines San Remo, o la muñeca, que no sé cómo será la calidad, no lo desconozco, 2.890 pesos colombianos, vienen siendo 500 pesos, eso está barato que en Chile, tallarines están muy caros, o sea, un paquete de fideos normal puede estar saliendo de 1.000 pesos, o sea, hay una diferencia bien grande de precio, por ejemplo, están las mayonesas, no sé, por ejemplo, ese tamaño familiar, San Jorge, está 17.990, y son 3.000 pesos chilenos, ya así es igual, está un poco más barato, por ejemplo, la Kraft, que esa Kraft uno la puede encontrar en Chile, 5.000 pesos, hasta 6.000 en algunos lugares, acá está 28.990, que vendría siendo 5.67 pesos, que va a jamás delillo, ¿qué es esto?, un salchichón, ah, estáis grabando, se lo devuelvo, llévatelo. Por ejemplo, otras cosas que me llamó la atención, es el formato de aceite gourmet, pero es gigantesco el envase este está a 57.990 viene siendo unos 10.000 pesos chilenos y el carro por ejemplo el anjuague bucal está a 27.990 son 4.900 pesos chilenos las toallitas con alas o sin alas yo desconozco el valor en Chile pero les voy a comentar acá nosotras sale 26.500 pesos colombiano que viene siendo 4.600 pesos chilenos por favor díganme acá abajo ese valor está bien está muy caro está barato o no también hay preservativos por favor cuídense sin gorrito no hay fiesta bueno está la parte de los desorantes también ya por ejemplo este el rexena clinical en Chile los dos están por 6.000 pesos por ahí cuando están en descuento en promoción acá están los 3 por 48.000 3.90 que vendría siendo 8.000 pesos si como por ahí parecido lo mismo anda por ahí las cosas que las compras de la casa andan por ahí los precios que en Chile si pero yo creo que porque es un jumbo si porque es caro también café marca la diferencia porque salir a comer es barato para nosotros es muy barato la entrañita que me comió el otro día pues te digo estaba muy barato como 10 locas chilenas menos mucho menos no extraña pero yo creo que este supermercado es perinadamente porque es jumbo está vacío está vacío además parcero una de las cosas que también he encontrado acá que son igual de primera necesidad podría ser el sector de los pan envasado llegamos acá el pan bimbo molde todo esto es un pan molde en realidad la mayoría bueno estos no pero esto es lo que están acá este lado acá que son pan molde ese pan bimbo que es familiar pan blanco bimbo sale 9.190 pesos colombianos que vendría siendo chilenos 1.612 pesos yo creo que está bien así que vamos a llevar uno yo creo que está bien el precio del pan hay otra cosa que me llama la atención es la forma de cómo venden el pollo en bandeja un trito grande pechuga grande vas a ser 33.343 pesos colombianos y chilenos vendrían siendo 5.800 ¿quién son pollitos? mira la bandeja de pechuga está bueno y son grandes la mera pechuga rico 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 la malaya la malaya ¿cuánto está acá? la malaya vale 32.000 colombianos 32.000 un kilo 5 lucas está bueno la malaya si hay en chile igual es cara la malaya vale como 10 está 5.000 pesos está bueno oye buscaste un carro que estaba malo y lo otro que venden acá algo muy típico de Colombia son las arepas las venden congeladas listas para llegar y me imagino que calentar arepitas con queso arepas de chococolo de chocolo perdón buena bueno también estoy acá en el pasillo de los aceites ya por ejemplo ese aceite fino marca finza 16.990 pesos colombianos y en pesos chilenos vendrían siendo 2.900 pesos yo pensé que podía estar más barato pero no por ejemplo hay aceite oliva gourmet y todo acá también estoy en el pasillo de los confort de los aseo personal bueno de hecho también es de mascota mira la única marca que veo como conocía que está en chile también es la Scott por ejemplo los 12 de rollo sale 20.990 pesos pesos colombianos que vendría siendo 3.600 pesos chilenos más un 25% descuento y si tú tienes la tarjeta acá de este lugar tienen 40% descuento o sea los 12 con forte podrían llegar a salir por 1.500 pesos chilenos más o menos wow 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 ya gente salimos de acá del supermercado Jumbo de Santa Fe no hay tanta variedad de precios ¿cierto? no está regular por ahí parecido 1.000 pesos más barato yo creo que es netamente porque es un Jumbo claro si vamos a comprar como al centro de Colombia un mercado si otro supermercado acá de Colombia yo creo que si realmente es muy barato Marcelillo vamos con el carrito para los chicos para tomar desayuno comer y miren faltaba el café también el café eso estaba barato Juan Valdés oye mira ¿qué hay acá? mira le compraste algo a tu perrito le compraste algo a mi perrita a la Dolce a la Dolce la salchicha si mira esa pelota se ¿cómo ven? ahí está de colores es de tu thriller no se rompe ah buena no se rompe son buenas así que le llevo una a la Dolce yo la vendí hasta en Chile para que vean que igual me acuerdo de ella siempre en todos lados ya gente acá está la red social de Marcelillo están las mías también suscríbanse activen notificaciones dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video cuídense que estén bien bye